Hola jóvenes, soy el Dr. Knock y ha llegado el momento de otra racioncita más de noticias de Minecraft. Vamos a ello. El otro día salió una nueva beta para Minecraft Bedrock Edition, la 1.11.0.1, y vamos a empezar este vídeo de noticias por ahí. Como yo ni juego a Bedrock, ni puedo probarla bien, pues voy a hablar de esto bastante por encima y centrándome sobre todo en el punto de vista de la versión de Java. Es decir, las novedades de esta beta que no están ya en Java acabarán llegando ahí también porque ya sabéis que tienden a converger y de ahí mi interés en esta beta. Sobre todo por el tema de los cambios aldeanos que ahora veremos. Así que vamos a ver qué hay de interesante sin entretenernos demasiado. Han metido cosas relacionadas con las raids, las raids todavía no están totalmente implementadas en Bedrock, pero han metido lo que son las bases. Y aquí destacable para jugadores de Java es esto de aquí, los efectos para Bad Omen. Han introducido el efecto Bad Omen y ya sabéis que es lo que desencadena las raids, y que ya está en Java hace tiempo. Y Hero of the Village, héroe de la aldea, que este sí que no está en Java de momento. Yo imagino que esto, porque se llama héroe de la aldea, supongo que será un efecto que te dan cuando terminas una raid, cuando te cargas a todos los enemigos. Supongo estará relacionada con esto que decían de que implementarían recompensas para las raids y que de momento no hay nada en Java. Supongo que esta será una de ellas, este efecto que a saber en qué consiste exactamente. Y otra cosa que me ha llamado la atención es esto. Illagers y Ravagers no matan a bebés aldeanos. Esto ahora mismo en Java, que yo sepa, no está. Es decir, matan a todos los aldeanos por igual y supongo que acabará llegando próximamente y no matarán a los bebés, que está bien. Hablemos ahora de cambios introducidos para los aldeanos, empezando por este que está aquí señalado, que es nueva interfaz de usuario para los tradeos, para los comercios. El amigo Manolito me pasó, me pasó unas capturas con estas nuevas interfaces, así que vamos a echarles un vistazo. Tenemos esta de aquí que es para el Wondering Trader, el comerciante, como se llame, el vendedor ambulante. Y bueno, esta es la versión de Xbox, ¿vale? Lo podéis ver ahí arriba. Yo no sé si en otra versión tendrá un aspecto distinto. Imagino que no, pero vamos, este es el aspecto que trae. Como veis, te dice, puedes ver en este caso todos los comercios del tirón. No tienes que andar pasando uno a uno como ahora, que es un poco engorroso en mi opinión. Y no sé, no entiendo muy bien por qué sale eso en fondo rojo. Quizás es que estén, que no estén disponibles porque se hayan agotado los comercios. No sé, el rojo ese me parece un poco cantoso. Por lo demás, eso de que se vean todos juntos, me parece bien. Y esto sería para un herrero de armadura. Y como veis, pues eso, también se ven los comercios así de un solo vistazo. Y lo mismo, lo que está en rojo supongo que será, que está bloqueado. No lo sé, ¿eh? Bloqueado quiero decir agotado el ítem. Porque además en la parte de la derecha sale así más sombreado, no lo sé. Pero eso, de un vistazo puedes ver bastantes más comercios que antes y eso está bien. Además, ver los que están bloqueados, o sea que ya sabes qué precio van a tener. No sé si en caso de implementar esto más o menos así en Java, por ejemplo, el pico ese que se ve ahí encantado, podrías poner el ratón encima y que te diga el encantamiento. No creo. Al menos mientras esté bloqueado. Pero, pero bueno, este es el aspecto que trae. A ver cómo lo hacen en Java y si esto cambia o no cambia o lo que sea. Pero seguramente lo más interesante de esta beta es que, y relacionado con lo que acabamos de ver de la interfaz, es que han añadido una nueva economía, un sistema de oferta y demanda. Dice aquí que cuando se bloquea un un trátono, un comercio de estos, el aldeano tiene que ir a su estación de trabajo para que se desbloquee. Esto podría querer decir que adiós a los trading halls, pero no creo. No creo porque la estación de trabajo se refiere al bloque concreto que le da su profesión. Es decir, si es un granjero sería una compostera, ¿vale? Entonces supongo que si en el trading hall, en el puesto donde está el aldeano en cuestión, simplemente le pones uno de estos bloques, ya se restaurarían los comercios, entiendo yo. Es decir, si el tío te vende patatas y se le agotan las patatas, tiene que ir a una compostera, ¿vale? Para volver a tener. No sé hasta qué punto tiene que ser una compostera funcional, no creo. Es decir, creo que sólo con la presencia del bloque ya funcionaría. Pero bueno, esto sería cuestión de verlo y sobre todo verlo en Java, que es lo que me interesa a mí realmente. Pero bueno, dicen también que esto no está todavía totalmente implementado y que de momento se puede usar el comando barra resupply, ¿vale? Para que vuelvan a tener del comercio en cuestión. Luego, aquí te dicen que si compras mucho de un ítem, básicamente, ¿no? Si te compras mucho de un ítem, se bloquea, como pasa hasta ahora. Pero al desbloquearlo, recordemos, yendo a la estación de trabajo, sube de precio, ¿vale? Pues eso, oferta y demanda, no igual que en la vida real y tal. Si compras mucho de algo, es que es preciado, por tanto, sube de precio. Uf, esto duele un poco, ¿eh? Supongo que habrá un máximo, no lo sé. Pero bueno, ya veremos. Esto prefiero no hablar hasta que lo pruebes en Java y siempre puede estar sujeto a cambios, así que bueno, pues no sé. Luego, esto de aquí viene a decir que al comerciar con los aldeanos ganan experiencia, no tú, sino ellos. O bueno, o además de ti, ellos. Y esto les permite subir de nivel y desbloquear nuevos comercios. Un poco lo que hemos visto con la interfaz de antes. ¿Veis? Tiene ahí, por aquí habla de nivel uno y experiencia cero de uno y nivel dos y nivel tres y tal. Bueno, pues eso es porque eso. Ahora, ellos también ganan experiencia con los comercios y con esa experiencia van subiendo de nivel y desbloqueando los nuevos comercios. De momento, con un solo trato, ya suben un nivel, pero esto lo cambiarán. Así que bueno, a ver cómo lo hacen. Y por último, pero no menos importante, es un sistema en desarrollo. ¿Vale? Habrá cambios y novedades en el futuro que ya veremos cómo es y ya veremos también cómo implementan todo esto en Java, porque evidentemente no son el mismo sistema y puede que la implementación no sea exactamente igual. Ya veremos. Y poco más que contar de esta beta. Han introducido también funcionalidades para un montón de los nuevos bloques, ha habido un arreglo de bugs, en fin. Pero interesante de verdad, para los que jugamos Java, yo creo que eso es lo que es más destacado. Y a ver, a ver cuándo tenemos los cambios en los aldeanos en Java que ya va siendo hora. Ya sabéis que en este tipo de vídeos de noticias siempre dejo enlaces a todo lo que comento y muestro en la descripción. En este caso, no sólo pondré el enlace a este post de Mojang sobre las novedades de la beta, sino también esto, el artículo en la wiki de esta misma beta. ¿Vale? Donde también cuentan cosillas. Van a ser lo mismo, pero bueno, por si queréis echarle un vistazo a vosotros mismos y ampliar lo que yo he dicho, que es una pequeña parte solo de lo que hay. Pues eso, ahí estará en la descripción. Y ahora ya sí, vamos con cosas ya directamente de la versión Java. El otro día os comenté en uno de los vídeos que hice que con F3T recargas los resource packs y demás y te permite hacer cosas curiosas como cambiar el ángulo de la cámara. Un poco una cosa así, ¿no? Y aquí en Reddit hablan de eso e interviene Diner Bond, que es el que hizo todo esto. Entonces, por aquí alguien pregunta, ¿Entonces Minecraft tendrá un modo foto como este? Porque esto es muy útil para hacer mejores screenshots, ¿no? Captura de pantalla. Y Diner Bond contesta que él siempre ha querido controles más cinemáticos, así que sí, pero ahora mismo es bastante problemático porque no hay ninguna distinción entre cámara y el jugador actual. Incluso F5 se rompe bastante frecuentemente. Así que la idea es que hacer algo con esto, pero todavía parece que está complicado. Así que a ver qué pasa con eso y a ver este comportamiento que tiene ahora mismo, si lo mejoran, si... Ya veremos. Ya hemos visto que en la beta de Bedrock hubo modificaciones relacionadas con las raids y también en Java va a haber cosas relacionadas con estas en la snapshot de esta semana porque aquí dice Cory que va a echarles un vistazo y que le mandemos feedback para ayudarle a hacerla lo mejor posible. Y luego dice unas cuantas cosas. Los ilusionistas no van a aparecer en Vanilla de momento. Lo siento, esto es algo que está todo el mundo preguntándose qué pasa con los ilusionistas. Pues yo no sé lo que pasa, pero de momento nada. Y luego dice que están trabajando en un sistema de recompensas para las raids, bastante guay, sin dar detalles, pero probablemente implique el efecto ese que vimos en Bedrock de héroe de la aldea, supongo, ¿no? No sé. Y dicen que la inteligencia artificial de la raid está actualmente incompleta y que será completada. O sea que la terminarán. Lo que no sé si la terminarán en esta semana o tocarán cosas, pero seguirá habiendo cosas pendientes. Ya se verán. Y hasta aquí las noticias por hoy. Dejaba, como habéis visto, hay muy poca cosa. He esperado hasta la última hora a ver si había algo nuevo, pero no es el caso. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter, arrodoctorknock. Si lo compartís, me hacéis un favor y nos vemos la próxima. Adiós.